vamos a comenzar queridos amigos claro que sí un día más la sesión de la tarde bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex y mercados financieros hoy es 24 de enero de 2019 y vamos a empezar con la cobertura de noticias de los tipos de interés del euro lo primero que voy a hacer es compartir la publicación como hago siempre para que vaya entrando mi familia trader os animo a que hagáis lo mismo estoy compartiendo ya un segundito listo ya está compartida la publicación voy a leer el aviso legal y de riesgo como siempre porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional bien dicho esto vamos al mercado fijaros cómo está el eurito voy a saludar a mi familia trader buenos días o buenas tardes o buena mañana para la gente que nos ve desde latinoamérica jose buenas polo fernando hola polo gracias jose diego buenas mañanas fernando hola juan alberto ron y gabriel gustavo buenas tardes pura vida hola jose adri sebastián gracias buen trading para vos igualmente hola juan bruce joaquín buenas tardes y buen apetit gracias ya en carlo o mel hola hola fernando mireya buenos días cristian hola carlos gracias por compartir el conocimiento que posee saludos desde colombia gracias cristian bienvenido un saludo a toda mi gente de colombia bien vamos a comenzar qué ha pasado ahora pues acaban de dar la noticia de los tipos de interés del euro obviamente se ha mantenido a lo que estaba predispuesto a 0% vale se ha mantenido en la el tipo de interés está a cero del euro bien el interbancario el depósito el de depósito está menos 0.40 estos son otros tipos porque el banco central europeo tiene diferentes tipos este es el principal el refinanciamiento refinanciamiento refinanciación después tienes el de depósito que está en menos 0.4 porque porque lo que ellos quieren es que se mueva el dinero vale y luego tienen el de préstamos a 0 25 bien que más por lo demás no ha habido mucho más cosas esta mañana estoy en euro dólar voy a una hora esto seguro dólar en una hora yo he sacado algún cortito esta mañana pero estoy ya fuera desde hace un rato en esta que me falta algún trade puede ser este a era en euro genera en euro yen exacto era en euro yen que también estaba corto aquí salí perfecto al fibo no he hecho mucho trading la verdad porque he tenido pocos trades hoy estoy esperando ahora mismo estoy fuera del mercado pero el euro ha empezado el día ya bajista esta mañana sobre todo por los datos de francia de servicios y manufactura índices del pmi vamos el índice de compras francés ha salido bastante malo peor de lo esperado en el sector servicios lo comentado esta mañana y eso ha generado una ola bajista de ventas esta mañana en el euro esta mañana ahora llegan los traders de norteamérica y de américa en general y se encuentran con esto se encuentran con las noticias de que no se han subido tipos que eso estaba claro y estaba esperado pero ahora en 25 minutos a las 14 30 tenemos rueda de prensa con nuestro querido amigo mario draghi el presidente del banco central europeo nuestro amigo mario y esta rueda de prensa aquí nos van a dar pistas sobre cuando van a piensan subir tipos o sobre todo cómo ven ellos la economía si tienen miedo de la recesión que tanto se está hablando si el tema de los aranceles con china con trump y demás afecta todo esto puede comentarse en la rueda de prensa después cualquier comentario que haga ver un indicio de que el banco central europeo no tiene tan claro cuando va a subir tipos o cuando va a dejar de hacerlo todo todo cualquier pequeña palabrita que diga mario draghi cualquier pequeña tontería vamos a estar todos los traders súper pendientes el mercado va a estar súper pendiente súper atento de esto y puede generar un movimiento puede generar volatilidad vale bien hola jorge pablo emmanuel echao emerson buen día desde perú lo miraré cuando pueda emerson gracias un saludo a la gente de perú también a ver siempre me podéis dar feedback es muy importante para mí el feedback la como se dice en cualquier tipo de comentario que puede ayudar cualquier idea como está haciendo por ahora ideas de webinarios pola ha dicho ahora mismo una idea que es dice carlos una sugerencia para una clase sería genial genial un webinario sobre cómo navegar en las páginas de los bancos centrales y eso me gusta vale haremos uno de estos bancos centrales el bis la fed europa esto para un webinar me gusta esa idea Paul tomo nota vale en bancos centrales me gusta esa idea porque tengo un par de cosas que os van a interesar seguimos hola mario bienvenido kiko luis jesús muy bien mire ya mucha suerte corazón tú lo tienes tienes el flow santiago buenos días jefferson karim dice el euro subirá como lo ves la verdad es que no tengo ni idea de lo que va a pasar ni idea hola hola freddy borja buenas tardes john perdonad que tengo aquí el agua y no veo bien tengo muchas luces aquí en la cara ya está bien bien no tengo ni idea la verdad karim de si va a subir o va a bajar yo estoy esperando porque ahora en 10 minutos empieza la rueda de prensa voy a tener aquí las noticias arriba que me irán llegando a lo largo de la sesión probablemente porque ha dicho el banco central europeo que los tipos de interés van a seguir a lo largo durante ahí como están ahora durante todo el verano del 2019 ya nos están dando pistas de que por lo menos hasta después de verano no ven la posibilidad de aumentar los tipos eso ya lo han dicho ahora luego saldrá la rueda de prensa que habrá comentarios y preguntas porque siempre dejan preguntas también qué más qué más qué más también a lo mejor habla un poquito del brexit es posible que hable un poquito pero por lo demás no hay mucha cosa ha empezado el año digamos lentamente para europa en enero parece hola miguel freddy hugo subirá subirá ahora cuando subir subirá exacto jose subir subirá cuando hola freedom bendiciones para vos también hola etson de momento voy a hacer el análisis y si nos da tiempo miramos algún par más vale de momento euro dólar vamos a hacer el análisis muy rapidito euro dólar gráfico diario soportes y resistencias donde están mis soportes y resistencias de fibo grande estas están por aquí hay otra zona aquí que ha roto el 13 70 bien tenemos esta pequeña zona de mínimos que parece que hoy lo quiere romper yo lo veo más bien bajista el euro y la verdad aunque ha roto mínimos es verdad ha roto el mínimo y esto es una señal de compra es una rotura falsa ponerlo en poquito para que sea mejor es una pequeña rotura falsa del mínimo de ayer del mínimo anterior del 22 de hace un par de días y puede continuar al alza ya veremos la rueda de prensa pero de momento para mí sigue favoreciendo una venta yo no tengo posición pero si veo algo interesante quizás una venta porque no gustavo a qué te refieres con el tema de market makers qué te refieres con esto puedo hacer un vídeo de market makers pero entiendes bien el término de lo que significa un market maker o no porque hay mucha gente que no entiende lo que es un market maker sería una traducción como los hacedores del mercado no son importantes son necesarios y son parte del juego bien dice jancarlo donde podemos ver la rueda de prensa pues mira ya que lo ha dicho paul también lo podéis ver en la página principal del banco central europeo paso el enlace por favor donde está la tele por favor que quiero ver la tele del banco central europeo probablemente os paso el enlace del canal de youtube porque el banco central europeo es una entidad moderna tiene canal en youtube y ahí podéis ver vídeos antiguos de ruedas de prensa antiguas que es interesante si os aburrís esta gente son expertos mario draghi sobre todo son expertos en hablar y no decir nada hablan mucho y no dicen nada no se mojan mucho son palabras muy ambiguas esa es la página de youtube yo creo que ahí lo pondrán en directo pero aún así os voy a buscar aquí está press release donde está por favor un momento voy a pasar el enlace lo estoy buscando en español también 24 del 1 monetar y policy decisions me parece que este es el enlace mira aquí tenéis ya lo he conseguido el enlace vale lo tenéis aquí aquí lo ponéis podéis ver en vivo y en directo cuando empiece quedan 17 minutos ahí tenéis el enlace en el chat ese que os he pasado el último ahí ya viene con el vídeo y todo viene todo ya el vídeo lo podéis ver en el último enlace gracias ronny por echar una mano pero en el último enlace que he puesto ya lo tenéis ahí el vídeo cuando empiece porque todavía faltan 15 minutos bien que más Freddy dice familia el euro dólar está bajando desde el día 9 de enero su última subida fue el día 2 podríamos considerar el 1291 vamos a verlo el 1291 aproximadamente como el próximo nivel que puede ir a buscar el euro dólar está bajando desde el día 9 de enero su última subida fue el día 2 hay alguna subida más depende de cómo lo mires si estás viendo las velas en verde o no el 1291 por qué quieres considerar ese nivel el 1291 explica explícame un poco más toda esta zona de mínimos o sea en el momento en el que rompa el mínimo de hace dos días el 13 35 si rompe hoy y cierra por debajo con solidez es probable que saque todos estos mínimos que voy a marcar con flechitas vale es probable que saque todos esos que marco y nos lleve hasta por lo menos el último más inferior el último en soporte menor más menor que hay el 1214 y ahí hay otro fibos a esa zona es de soporte fuerte hay otro fibo fuerte el 1182 si ya cae el 1182 uff el euro se pone bastante débil y suele caer rápido si estamos por debajo del 1182 normalmente no hay mucho soporte aquí a la izquierda entonces puede caer muy rápido pero el último nivel es el 1182 freddy primero antes de eso tiene que caer el 1335 y el 1214 serían mis niveles un poco más importantes estos niveles de estos mínimos también son importantes pero algo menos voy a ver si me da tiempo jefferson hoy en realidad estamos centrados en el euro dólar sobre todo euro dólar y pares de euro porque ahora va a haber rueda de prensa y es posible que se mueva el euro luego a ver me estás preguntando por el pound dólar que tienes posiciones de venta sinceramente a mí vender libra hoy aunque el dólar esté fuerte no me gusta mucho vender libra porque lo comentado esta mañana si has visto el café y mercados está fuerte la libra está teniendo buenos impulsos ahí con fuerza ese tipo de acción del precio que veis es una acción del precio alcista de fuerza y aunque esté tendencia bajista en gráfico diario a corto plazo lo veo un poquito alcista jefferson ten cuidado simplemente controla el riesgo nada más sigue tu plan ya sabes que un trade no significa absolutamente nada que hay que vivir por una serie de trades hay que funcionar y sacar el beneficio a lo largo de una serie de operaciones y ten mucho cuidado sobre todo si has vendido en el 30 43 30 50 si es incapaz el precio de si el precio en esa zona baja en esa zona estarías bien situado por así decirlo defendiendo si ya rompe el 13 50 13 60 al alza lo más probable es que vaya a atacar el máximo 1 31 todo bien joaquín gracias un saludo gustavo la forma de juego de ellos como entenderlos o si tienen una forma de operar ellos no tienen una forma específica de operar a ver son market makers el market makers se compromete a hacer la contrapartida los necesitamos son los que dan las contrapartidas en parte gustavo pero me lo apunto vale tengo toda la carne en la parrilla en venta o se quema o me voy de festín dice santi hola nico rosalba julius alex alberto buenos días carlos especulé que la paul jen rebotaba al alza en 143 por ahora no está funcionando cerraré la operación tengo el stop en hola manuel chus tú mismo lo has dicho especulaste el 143 número redondo vamos a ver bueno está un poquito por debajo yo no sé lo que va a pasar es imposible saberlo ya lo sabes creo que puede caer un poquito más porque no tiene posibilidades de caer un poco más de momento estás por debajo 142 75 me parece un buen stop yo creo que si te lo activa y pablo no te merece la pena ya si ahora es incapaz de subir el 143 si te activa tu stop si te toca el 75 142 75 que está justo por aquí debajo me parece que no merece no merecería desde mi punto de vista yo no aguantaría ese largo ahí porque prefiero cerrar con un stop pequeño pablo e intentar adquirirlo abajo de nuevo y si llega abajo y no me da tiempo comprarlo a la que empiece a romper el 143 al alza hola julius bienvenido lejo también bienvenido estoy viendo europa una hora euro libra contra euro contra libra en un minuto en una hora perdón y podemos ver que últimamente está teniendo presión bajista aunque de momento hoy no se ha movido demasiado ha dado una bajadita aquí de 35 puntos pero la recuperado entonces bueno europa aún con calma resistencia en el 87 25 por si alguien lo quiere operar bien seguimos vamos a ir a pares de euro no entiendo rosalba lo de los patrones del market maker la verdad es que es un poco pero no voy a decir nada vosotros hablar lo que queráis ya haré si es un webinario un día del tema creo que es complicado explicarlo por chat de todas formas rosalba pero gracias por colaborar por escribir por compartir bien 13 53 toda esta zona del 13 50 13 60 es resistencia en el euro dólar dice santi que tiene toda la carne en la parrilla en venta que se quema o se va de festín suena que estás un poquito que has arriesgado un poco más de la cuenta me parece santi y eso no sé si es bueno porque si te sale bien puedes coger un mal vicio y volver a repetir eso y si te sale mal pues vas a perder entonces cualquier resultado pues no me parece bueno ahora bien si lo que estás haciendo eres consciente y no te importa y te da igual apalancarte mucho y meter todo el riesgo en un trade y eres consciente y lo acepta si sabes lo que estás haciendo pues entonces te deseo mucha suerte y ojalá que el euro baje y pueda y puedas irte en verde ya lo mirado daniel no voy a mirar más el paun dólar vale ya lo he mirado antes me voy a centrar en los pares de euro paun dólar lo veo alcista como digo si rompe el 30 36 al alza para mí es una señal de compra aquí o una indicación de que puede continuar bien euro dólar vámonos 15 minutos 13 50 ya os digo aquí ha habido una venta interesante ojo al mínimo de ayer y de hoy el mínimo del 22 y el mínimo de hoy porque puede continuar bajista yo de momento aquí no voy a tocar nada vamos a ver otros pares euro yen preguntarme sobre el euro sobre todo chicos preguntarme sobre el euro cualquier par de euro dudas preguntas santi dice según la estadística el 13 de diciembre que se dieron estos mismos datos fue bajista bien puede repetir el comportamiento no te digo que no a ver qué pasa ten en cuenta que el 13 de diciembre era el 13 de diciembre y el 24 de enero es el 24 de enero cada día es diferente no hay dos días iguales en realidad estoy viendo el euro yen ahora mismo en gráfico diario que podemos observar cómo está encerrado entre el 125 y el 124 tenemos un rango de 100 pips no tiene dirección clara de momento todavía no ha empezado la rueda de prensa quedan ocho minutos alguien tiene posición relacionada con el euro queréis que le eche un vistazo de momento el dólar es digamos el líder de la sesión de lo que llevamos de hoy en la sesión de jueves el dólar es la moneda más fuerte hoy en este momento está alcista y la moneda más débil de momento es el dólar australiano martín la noticia que viene ahora no es que sea fuerte es que viene una rueda de prensa cara al público del presidente del banco central europeo que es la entidad que gestiona los tipos de interés del euro y otras muchas cosas entonces ahora viene la rueda de prensa y aquí siempre dan pues una pequeña comentario de cómo está la economía cuándo esperan subir los tipos si quieren subir si no y demás la noticia ya ha sido en realidad a las 13 y 45 y es que se han mantenido los tipos de interés tal cual están ya está pero lo que viene ahora es importante porque suele mover el mercado la rueda de prensa bien euroswis muy bien euro cat en el turcal tengo una compra carlos lo puedes ver el turcal que parece ese venta euro euro cat si también empieza a hablar draghi chus dice yo el euro dólar lo veo en uno 10 pero es el método bola de cristal un poco sí ok freddy sin problema dice jorge euro dólar venta 35 50 será 13 50 has puesto el 1 35 estamos muy lejos fijaros cómo ataca el mínimo ahora yo ya estoy fuera la verdad que tenía un corto pero estoy fuera no me importa voy a esperar y poco más voy a mirar los pares que comentáis cuidado con el euro porque puede darse luego una vuelta al cista rápida simplemente que protege protegeis vuestra cuenta vuestro capital control del riesgo vale vamos a mirar el euro suis que me lo habéis pedido y es interesante también mientras viene la noticia de draghi la rueda de prensa euro contra franco suizo fijaros qué buena bajada el euro contra el franco suizo ojo eh interesante con su subsecuente subsiguiente patrón de fibo bajista que está funcionando bien impulso retroceso me da igual puede ser también una media móvil cualquier bollinger bans cualquier hay muchas herramientas que os dan retrocesos no sólo fibonacci vale y vemos cómo está rechazando ahí muy bien en el 12 90 parece que está dando una serie bajista el euro contra el franco suizo el tema es que la volatilidad de este par la media de las últimas semanas ha sido de 41 pips al día y a mí no me gusta mucho operar algo que se mueve eso tampoco ah dice 1350 a ver eso es así tengo que acercarme a ver los comentarios a veces porque no veo bien ahí vale euro contra canadiense entonces euro suiz si lo queréis operar de momento favorecería una venta sinceramente pero no significa nada tener precaución está débil el euro y puede continuar bajista aunque la volatilidad aquí no es tan grande vamos a ver el euro contra el dólar canadiense que también está bajando interesantemente bien bien es curioso que el franco suizo y el euro hoy no tienen correlación normalmente el euro está muy correlacionado con el franco suizo y hoy no está pasando eso euro contra canadiense lo mismo estaría favoreciendo desde mi punto de vista y técnicamente hablando pues una venta impulso retroceso al fibo ya está aquí está todo muy claro también vale el euro contra el canadiense ahora en gráfico diario en gráfico diario bueno está un poquito indeciso haciendo una especie de suelo aquí un suelo extraño está haciendo una especie de suelo extraño estoy en diario vale euro contra canadiense está haciendo un suelo raro aquí como una especie de bañera o una taza una especie de mínimos descendentes luego mínimos ascendentes pero es incapaz de superar este máximo que hay aquí el 55.86 fijaros que corto eh al principio de año wow esto se movió mucho el día 2 era un muy mal día para operar el día 2 de enero y se movió mucho probablemente porque no habría mucha liquidez en el mercado bajó muy rápido 55.86 parece que quiere continuar a la baja veamos a ver cómo se comporta yo de momento no voy a tocar nada estaría esperando hay una pequeña línea de tendencia alcista que puede romper ya ha sido tocada yo buscaría si tuviera que hacer algo estaría pendiente de una venta simplemente no significa que lo vaya a coger o lo vaya a hacer ahora obviamente y esta zona de resistencia en el euro canadiense 51.60 toda esa zona es de resistencia 1.10 chus puede llegar puede que sí que lleguemos al 1.10 pero no será fácil eh tampoco pero ya sabes dice joaquín nada nuevo a ver si un avispado periodista le pregunta por el brexit y su amiga la señora inglesa estaría bien joaquín la verdad es que los periodistas en las ruedas de prensa con draghi a veces son bastante cabroncetes son bastante vale correlación positiva santi de oro y euro lo vamos a mirar ahora azcur dice buen día según el panel de control que moneda sería la más débil hoy pues te lo digo ahora mismo el dólar australiano o si dólar por ejemplo esto es o si dólar bien esto es dólar australiano contra dólar americano y podemos ver cómo ha bajado aquí 77 78 pips en cuanto a porcentaje es el más débil el australiano vale sería la moneda más débil donde yo podría estar buscando un descuentito all right dos minutos hola raúl hola jergar tener en cuenta una cosa que ahora esta noticia no es que llega y media y de repente boom se mueva todo no llega y media se sienta enchufa en la cámara se pone el micro saca el papelito el goberning council bla 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 siempre pone siempre dice lo mismo no el cuerpo gobernador del banco central siempre dice el goberning council y tarda un rato vale hasta que se abre la ronda de preguntas y respuestas creo que son 15 minutos pero vamos a estar atentos porque empieza ahora y cualquier cosa que pueda decir es interesante lo tienes azcur el australiano vale es la moneda más débil hoy por lo tanto no voy a operar euro contra australiano porque porque aunque el australiano aquí ha estado muy débil por eso ha subido el euro en contra suya ahora el euro está débil entonces es una un par que está débil contra débil y no lo voy a operar en principio vale es muy importante seleccionar los instrumentos correctos podríamos operar por ejemplo euro suisse euro yen o euro cat eso sí que los emparejaría porque el canadiense el franco suizo y el yen están fuertes en este caso voy a marcar el euro suisse y voy a marcar aquí voy a dejar el euro dólar aquí a la izquierda lo vamos a hacer al revés que sea más claro y vamos a tener un poco de paciencia yo en realidad estoy tranquilo este tipo de noticias lo que me gusta es estar sentado tranquilo tenga o no tenga posición no tomar decisiones muy a la ligera tener paciencia tener calma voy a ir a 15 minutos ver qué dice nuestro amigo mario etcétera etcétera darme 30 segundos voy para allá estoy mirando las noticias ya estamos vamos a ver qué empieza la rueda de prensa sony 31 vámonos vamos a ver qué dice nuestro amigo mario estoy preparando el vídeo aquí un momentito ya está mario aquí no sé si le podéis oír está entrando nuestro amigo mario mírale que héroe que héroe como entra como un triunfador me encanta como entra a la sala nuestro gran amigo mario bienvenido qué genio qué genio dice que llega un minuto tarde y que nos lo va a devolver al final porque sony 32 lo ha dicho dice llega un minuto tarde luego os lo doy no sé si podéis oír lo que él dice no es un tío simpático un poco serio vale empieza la rueda de prensa vamos a ver cómo las palabras de una persona pueden afectar a un instrumento financiero que mueve miles y miles y miles de millones mira mira fijaros sólo por cómo se ha sentado ojo se ha sentado de lado eso es bajista en serio no es broma la cara que tiene ya empieza vamos a ver dice que mantienen los tipos han decidido mantenerlos todo el verano con los tipos igual quiere la inflación al 2% lo ha dejado muy claro ojo bueno esto que ha dicho es importante ahora ojo con el euro eh cuidado chicos cuidado con el euro eh cuidado mucho cuidado eh bueno estaba comentando que voy a leer alguna de las cosas que dice que van a mantener el programa de cuantitativo ligeramente muy fino pero con digamos una política expansiva lo van a mantener incluso pasado el verano incluso después de que empiecen a subir un poquito los tipos dice que está preocupado también que están preocupados por las medidas proteccionistas echando un guiño a trump y el tema de los aranceles vale que más dice a ver un momento importante bueno lo único que quieren es la inflación lo único que es su objetivo lo está comentando que quiere una inflación muy cerca, lo más cerca posible al 2% y esa es su preocupación principal, la inflación. ¿Bien? ¿Qué más dice? Está hablando de los tipos ahora mismo, que los van a mantener. El crecimiento dice que ha sido un poquito peor de lo esperado, sobre todo en el último trimestre del año, ha sido un poquito peor de lo esperado. Hola, Walter, Marvin, Geo. Mucho cuidado, ¿vale? Con el euro. Yo tengo aquí las noticias de todas formas, las iré leyendo, puede haber una volatilidad importante. Muy bien, Sebastián, si ya estás en verde, si ya estás en beneficio, fantástico. Tener mucha precaución, ¿vale? Ojo, ojo, ¿eh? Se está comentando que ha sido, ha compensado el petróleo, de que estaba barato, ha compensado un poquito ese fin de año malo, pero que necesitan ver cómo suben los salarios. Hasta subir tipos, no quieren subir tipos si no suben los salarios. Está preocupado por el proteccionismo. Eso sí que lo ha comentado ya varias veces, ¿eh? Dos veces lo ha dicho la palabra, proteccionismo. Un saludo desde Colombia. Nos manda Caesar. Gracias, amigo mío. Bienvenido. Santi, tenía toda la carne puesta en el asador, se va de festín. Bueno, felicidades, ten cuidado, que todavía no sé si no has cerrado hasta que no cierres. Ya sabes que es aire, hay que cerrar. Tener muchísima precaución, porque puede pasar cualquier cosa. De momento está apretando bastante bajista los pares de euro. Todos los pares de euro están bastante bajistas. Luego las preguntas pueden dar la vuelta a este tipo de sesiones. Cuando llega el momento de las preguntas y respuestas de la prensa, esto se puede dar la vuelta en cualquier momento también. Bien, ojo, ¿eh? Estaros atentos. Que no es muy direccional. A veces estos speeds no son direccionales. Estos bajan mucho y luego se da la vuelta rápido. Yo por eso prefiero estar fuera y esperar. La katana de Tito Mario. Fijaros ahora de la vuelta, ¿vale? No perseguir el precio. No os recomiendo que persigáis el precio. No me parece buena idea perseguir el precio en este tipo de noticias. No es buena idea. No lo sé, Fernando, si va a haber rebote o no. Está dando datos del crecimiento anual. No es tan importante. Sobre todo, fijaros, una cosa también del euro dólar. Ojo, que tiene muchos mínimos aquí que puede ir tirando todos estos mínimos. Ya ha tocado el 1.13 casi. Después sería el 12.70 y después el 12.15. Y la verdad es que es un escenario poco probable, pero podría barrer todo esto rápidamente. Son 100 pips, tampoco es tanto. Podría barrerlo con fuerza y luego volver a subir. Cuidado. O ir bajando, ir rompiendo esos niveles. De momento el 1.13 ha sido casi testeado, el 13.10. Y ese soporte está funcionando. Está haciendo retroceso ahora. El momento del retroceso. Vamos a ver qué pasa. Ojo, el 13.35. Dice que hasta que la inflación no esté cerca o encima del 2%, en el medio plazo van a seguir con la política acomodaticia de seguir imprimiendo, un poco menos, pero hay tipos bajos. Eso es lo que ha comentado. Entonces esto es presión bajista para el euro. Es presión bajista. Ahora podéis ver cómo ha retesteado el 13.35, más o menos. Ha dado un retroceso y esa zona azul está aguantando. Está siendo zona de resistencia. Para que veáis cómo una persona, como dice Martín, dice cómo una persona, por hablar él, cómo se mueve, ¿no? Para que veáis ciertamente cómo es. El mercado muchas veces, el técnico es importante, pero aquí va a afectar más lo que diga Mario, ¿de acuerdo? Va a afectar mucho más. Vamos a ver qué más dice. Vamos a ver. Ahora empieza la ronda de preguntas. Ojo. Ojo. Ronda de preguntas. De Bloomberg. Pregunta que ha bajado el riesgo, que qué implicación tiene. ¿Qué implicación tiene? Le ha hecho dos preguntas. El riesgo de la recesión. Y por esto también. Le está respondiendo con otra pregunta. O sea, es buenísimo, Mario. No han tomado ninguna decisión, dice, del LTRO. Esto es la imprimir euros. Que no lo han discutido, dice, ¿vale? Otra pregunta. Es difícil para mí escucharlo, traducirlo a la vez, leer los comentarios. Luego haré un pequeño resumen. Dos preguntas. Dos preguntas. Mal data, dice. Le ha preguntado que qué pasa con la inflación. Que dice que esperaban que suba y no sube. ¿Qué te crees que...? ¿Por qué creéis que va a cambiar esto, no? Dice que está plana. Que no se mueve la inflación. No está diciendo nada. No está diciendo nada ahora mismo, la verdad. Dice que principalmente le ha preguntado a la persona, uno de los periodistas, y ahora os leo algunos de los comentarios también que hay aquí, que qué pasa con la inflación. Dijisteis el año pasado, en diciembre, que la inflación iba a empezar a subir, que las condiciones de riesgo se habían mirado a la baja, es decir, que no había tanta posibilidad de recesión como ellos esperaban, se habían revisado a la baja esas condiciones de riesgo y Mario le dice que, bueno, que lo que esperan es que suban los salarios, que hasta que no suban los salarios la inflación sigue lateral y poco más, no le está diciendo mucha cosa. Comentarios que ha dicho antes en la rueda de prensa al principio. Mario Draghi dijo que los riesgos que rodean las perspectivas de crecimiento se han desplazado a la baja. Es decir, hay menos riesgo para el crecimiento. O sea, eso es buena noticia en realidad. Dice que el impulso de crecimiento a corto plazo probablemente sea más débil que lo anticipado anteriormente. Revisa a la baja el crecimiento de corto plazo, es decir, vamos a crecer menos de aquí a cuatro meses, tres meses, pero al medio largo plazo tiene buena pinta. Dice que aún se necesitan importantes estímulos, esto es lo que ha hecho también el empujón aquí a la baja, importantes estímulos monetarios que se proporcionarán mediante una orientación a futuro sobre los tipos de interés reforzada por las reinversiones. El comité está listo para ajustar todos los instrumentos según sea apropiado, es decir, tipos de interés, imprimir billetes, bonos, etc. Dice que los datos entrantes han sido más débiles de lo esperado, lo que refleja una demanda externa más suave y factores específicos de cada país. Añade incertidumbre persistente, añade incertidumbre sobre el sentimiento. Son mensajes contradictorios, si os dais cuenta. Son mensajes contradictorios, si os dais cuenta, ¿no? Van a seguir haciendo preguntas, Mario Draghi va a seguir, porque es su trabajo en realidad, va a seguir haciendo su trabajo, que es dar unas respuestas muy ambiguas y poco más. Vamos a echar un vistazo al resto de instrumentos un segundo, para ver cómo se encuentran y cómo está pudiendo afectar esta noticia en otros instrumentos un momento. Rápidamente, vamos a ver el SP500, porque el dólar tiene una correlación con el SP500 y si el euro dólar se mueve, pues el SP500 también se puede mover. Es totalmente lógico. No se ha movido mucho, estoy en diario, tiene una vela en Wolfing Pattern, una vela de envolvente, seguimos dentro de la vela de ayer, dentro del máximo y el mínimo de la vela de ayer, en gráfico diario, este es el SP500, seguimos por encima del 2600 y por encima del 2633. Ojo con ese nivel, lo comenté ayer, de momento no lo ha roto a la baja, es un precio en el cual me parece que se encuentra cómodo el SP, el Standard & Poor's, 500. Es un precio cómodo, el 2633. Para mí, mientras siga encima del 2600, sigue alcista. He elegido Eurosuisse, Fernando, porque el franco suizo hoy, misteriosamente, no tiene correlación con el euro y no se está moviendo, perdonad, no se está moviendo casi, o sea, se está moviendo en contra del euro. Normalmente tienen correlación, pero hoy justamente no, por la noticia principalmente. Vamos a mirar un momento el oro, que también a veces suele verse afectado. Está cayendo porque es contra dólar, el oro contra el dólar, entonces el euro contra el dólar, pues también afecta, ¿no? Y de momento está cayendo, vamos a ver qué pasa, tenemos un nivel muy importante de FIBO, el 1286, que lo testeó ayer y para mí, mientras estemos por ahí debajo, sigue bajista en realidad el oro, ¿vale? Pero, preferiblemente, parece que prefiere una venta este instrumento, el oro. A corto plazo, hay una zona de resistencia aquí en el 1280, vamos a ver cómo la comporta, a ver qué hace el precio, si se mueve o no se mueve ahí. Y poco más, chicos y chicas, no está, no solo está sacando balones fuera, sino que básicamente lo que está es ganando tiempo, pienso yo, están ganando tiempo. Tiempo, el banco central. Vale. Está hablando de la inflación, del problema, perdón, de la recesión, de la posibilidad de la recesión, que está todo el mundo preocupado y dice que los números, algunos números son muy bajos, o sea, negativos, malos, en cuanto a los datos en Europa, de crecimiento económico, se está ralentizando, pero también está comentando que otros números son totalmente normales y que no se puede saber, desde luego, básicamente lo que está diciendo es que no saben si va a haber recesión o no, que necesitan que suban los salarios, es lo que comenta un poco, cuando vean que los salarios empiezan a aumentar, probablemente reduzcan su política expansiva y empiecen a subir tipos, probablemente a finales de año, es lo que yo pienso, que subieran tipos, pero a finales del año, no creo que suban tipos hasta octubre, noviembre, a ver el data, también ellos, claro, quieren ver qué información nos da el mercado, pero ya no está diciendo nada en realidad, no está diciendo nada serio ahora mismo, ya, ahora ya está, Mario, tener en cuenta estas personas, pues son gente de impuestos, de responsabilidad y tienen que ser muy neutrales, tienen que ser muy neutrales, saber responder las preguntas de una manera muy comedida, sin mojarse mucho, y lo hace muy bien, eso Mario lo hace muy bien, porque tiene mucha experiencia, ahora viene el euro, veo que se está parando, Euro Suisse ha sacado el mínimo, veo que el euro se está parando aquí a la derecha, y eso puede hacer un rebote fuerte, ojo a los vendedores, estaros atentos, el que haya vendido, porque si rompe el 13,38 aquí al alza, se puede poner fuerte. Gracias Gabriel, muchas gracias por tu comentario, me anima a seguir mejorando, de verdad, gracias de corazón, muy obrigado. Alejo dice, Carlos, ¿por qué los tipos del BCE son negativos? Solo uno de los de depósito, interbancario, lo hacen porque quieren que los bancos muevan el dinero, no quieren que los bancos mantengan los depósitos en caja, en cuenta, quieren que los bancos reinviertan ese dinero, que den préstamos, que lo dejen a otros bancos, que lo muevan, porque si lo tienes en el banco, te voy a cobrar menos 0.40, ¿vale? Pero esto es todo entre bancos, esto es solo entre bancos, tú por tener dinero en el banco no te van a cobrar, por eso Alejo, por eso lo hacen, porque quieren que la inflación suba, entonces para que suba la inflación, pues el dinero tiene que estar barato, se tiene que mover, es decir, que suban los precios de los bienes y servicios, y para eso lo que quieren es que el dinero se mueva, que haya préstamos, que haya liquidez, mucha liquidez, si todo el mundo tiene dinero y hay dinero en abundancia, la inflación sube, suben los precios, ellos quieren que llegue el 2% de la inflación. En realidad la economía luego son cuatro parámetros, a ver, se puede complicar, ¿no? Pero tiene muchas cosas, pero son esos ciclos económicos de crecimiento, pausa, recesión, crecimiento, contracción, etcétera, lo que hacen los bancos, inflación, deflación, suben tipos, bajan tipos, y por eso son negativos uno del tipo del depósito, está a menos 0.40, quieren que los bancos muevan el dinero, den préstamos, inviertan, etcétera, que haya liquidez, ¿vale? Que haya acceso a dinero barato. Muy bien, pues ahora el euro está empezando su retesteo del 13.35, yo no voy a tocar nada, estaros muy atentos, os lo he dicho, es probable que ahora empiece a decir alguna tontería y quiera sacar a los vendedores. 13.38, está aguantando bien, ¿vale? Vamos a ver qué dice, dice que en marzo tienen otra reunión y demás. Hay que estudiar, Martín, hay que estudiar, yo le escucho en inglés y voy traduciendo, no tiene mucho más. Me he comido muchas ruedas de prensa de Mario Draguilla, muchas, muchas, muchas. Martín, nada más, solo hay que pensar un poco, estudiar, leerlo, ver lo que pasa, etcétera. Muy bien, Jorge, con cuidado, porque ahora está haciendo el retest. Chicos y chicas, en realidad el euro probablemente hoy no creo que tenga una dirección muy clara al final del día y es probable, no lo sé, puede pasar cualquier cosa, ya lo sabéis, pero es probable que se quede por esta zonita, ¿no? De precio que parece que le gusta. 13.50, 13.60, 13.40, esta zona de aquí. Es probable, si rompe el 13.60 al alza, porque tampoco ha dado ninguna novedad, si rompe el 13.60 al alza, sí que podría ir a testear máximos, ojo. Si se mantiene por debajo del 13.40, podría otra vez incluso testear el 13.10. Pero por lo demás, a no ser que diga ahora un comentario o algo que cambie la perspectiva, el euro sigue débil, la tendencia es bajista, no llegan al objetivo del 2% de inflación, etcétera. Por eso te digo que para un dólar, que estaba Jefferson preguntándome, para un yen o para un dólar, aquí hay un nivel de FIBA, hay una entrada, en realidad. Si el euro dólar baja y el pound dólar no baja mucho, cuando le toque subir, pues esto puede subir, está fuerte, ¿vale? La libra. Bien, euro pound a punto de hacer, ha hecho nuevos mínimos y ahora está haciendo el retroceso. No ha dado demasiadas noticias, el mes que viene probablemente den alguna noticia más, están esperando a tener más datos. Y ahora, chicos y chicas, llevamos ya casi una hora, vamos a llegar a una hora y quiero que los vídeos no sean tan largos como otras veces. Entonces os voy a abandonar y tengo que cerrar la sala porque ya no tengo más tiempo. Bien, el tiempo está ya limitado, completo, hemos hecho la cobertura. Y como siempre voy a terminar con esta frase que dejo aquí siempre, las carreteras más difíciles, los caminos más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos porque no va nadie y cuando llegas es un éxtasis, ¿vale? Lo digo por si alguien está teniendo un mal día o le está costando el trading, que no tenga miedo, que no tenga prisa, que se lo tome con calma porque requiere un tiempo, ¿de acuerdo? Y es un camino difícil, pero cuando llegáis al final es una playa maravillosa. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, tenéis mi correo, el correo de soporte de TIC1000, por supuesto también, ¿vale? Porque si no fuera por TIC1000 estas sesiones no se harían, por favor, acordaros de eso, compartir, bien, compartir la publicación y apoyar el broker que patrocina las sesiones muy importante y a la familia Trader, claro que sí. Ha sido un verdadero placer chicos y chicas, espero que tengáis un maravilloso jueves, nos vemos mañana en Café Mercados a las 9.30 como siempre, os mando un beso y un abrazo, buen trading a todos, hasta mañana chicos, cuidado con el riesgo, sobre todo hoy, hasta mañana, cierro la sala, chao, chao.